Orgullo de salir campeón, orgullo de dejar la sangre en la cancha, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan Fútbol o Muerte las siguientes empresas, destapaciones pero la gran 7, nombrando Fútbol o Muerte podes pagar en 7 cuotas con interés. Alquiler de dron para tu partido de fútbol amateur donde parecés una morsa corriendo al 15, 563, 29, 24, reserva, fecha y hora. Pizzería, ¿qué tendrá en lugar de queso? No seremos la más rica pero el local está lleno de banderines de equipos. Con ustedes el gran, el único, el inigualable, ganador del premio Santa Clara de Asís, 1982, 3, ganador del premio Héctor de Payaso de Oro, de Platino, de Brillantes. Con ustedes. Fuerte el aplauso para Héctor de Payaso. Aplausos por favor. El uno. Buenas tardes, ¿qué hace Piba? Acá, esperando morir. A vos que le dieron más que tu marido a vos. Che, qué lindo que empezamos. Para poner un poco de chiste. ¿Pero qué te parece? Le dieron más masa que a vos. No me dirijan la palabra, solamente voy a decir los premios, las bebidas de comunicación y me voy a ir a mi casa, a mi último programa. Tenemos una consigna, que es quién tiene que ser el técnico boca. Sí. Esta la cantamos nosotros. Esta, nosotros, ¿qué hace Tanito? ¿Qué hace? ¿Cómo está? Saluda al feo que tuvo un problema otra vez con el tema de las hemorroides que hoy no puede venir. Le mando un abrazo. La lapicera big pa' fuera le salió. Ahora vamos a presentar al invitado. Sí. Tanito, acá hay un tema. Perdió a vos como perdió a Argentina el sábado. Y es más profundo, es más profundo. No sé, ¿Alrón y Messi tienen que dar la cara? ¿Una vez? ¿Una vez tienen que dar la cara? Claro. Porque ganaron un Mundial de lástima por penales. Y ahora mandan, y ahora mandan a un equipo argentino a Brasil. Le pasan, lo voy a decir en portugués para no ofender a nadie, le pasan la pijinia por la cara. Sí. Porque Boca se come una pijinia. Sí. O se sentó arriba, alguna de las dos. Con feblloada, con campirina, con lo que quiera. Con la cojín. Bailando zamba, pero se la comió. Sí, 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 bailando, que toque el otro. Pero la pijinia la... Atroden. Tanito, vos fuiste jugador, siempre. ¿Qué es perder una final, Tano? Y hemos jugado finales de Copa de Libertadores. ¿Qué es perder una final, Tanito? Perder una final es como que te cojan a tu señora. Es muy similar. ¿Y perder una final con Brasilero? Que te cojan a tu vieja. Es muy duro esto, ¿eh? No hay cosas más terribles. Es merecido, ¿eh? No, pero yo un día le dije a mi viejo, papá, vos te cogiste a mi mamá, ¿cómo no te voy a tener bronca? ¡Ah! ¡La tenés que matar! Y sí. O sea, está bien, naciste vos. Pero después lo tenés que matar, porque si lo matás antes no lo pueden hacer. Y claro, eso lo decía Freud. Y ahí es un quilombo. Freud, piba. Por favor, Dios mío, hablen de fútbol, si pueden. Vamos a presentar al invitado. Sí, por supuesto. Pablo Carosa. ¿Qué hace Carosa? Carosa. Estoy muy, muy mal. ¿Por qué? Estoy muy caliente con los empleados de migraciones. ¿Por qué? Quiero que los echen a todos. Porque los jugadores de Boca no debieron haber ingresado al país. Tienes razón. Me gusta este pibe, ¿eh? Al final con Brasil, vos no podés entrar ahí. Todos los empleados de migraciones, afuera, sin trabajo. Que vayan a buscar trabajo, vayan a trabajar otra cosa. Si vos tenés... No podés entrar. Si tenés sangre argentina, vos no podés entrar. Si hay que empezar a hacer un recorte en este país, porque hay que hacerlo. Hay que hacer un recorte en este país, porque hay mucha gente acá que... Empecemos por migraciones. Cavani, vos no podés entrar. ¿Fabra? No, lo dije con la B. Dale, Fabra. ¿Cómo se llama? Merentiel. No podés entrar. La bestia, le decían a Merentiel. No, la bestia. Un tirito. La bestia. Y no nombrás tú a un argentino todavía. Ah. Ya te jodas. Si no hay argentino de Boca. No. Y esta verde está bien. No, pero digo a los jugadores, porque tenés... El arquero es de Boca. Tenés muchos uruguayos, tenés muchos colombianos. El arquero, ¿cómo se llama? Romero. Romero. Sí, bueno. El arquero en los penales. El maracaná y se asusta, Romero. No atajó ningún penal en el maracaná, Romero. ¿Qué querés? Tiene los dientes demasiado blancos, Romero, para mí, para ser arquero. Vos tenés que ser feo, vos no podés ser linda. Y aparte, vos no podés tener el pelo todo, ¿no? Ah, y estás sorprendido. Pues si viajan al exterior con peluquero. No, no es así. Van a boludear. Al fútbol hay que jugar sin jugadores. Sin jugadores. ¿Y cómo hay que jugar, Carlos? Sin jugadores. Hay que sortear hinchas. Es la manera que te representan. ¿Cómo no lo descubrimos antes, este pibe? Pero esto era... Claro. El hincha deja todo en la casa. ¿Cómo vas a jugar con jugadores? Son todos millonarios, precoces, que están... Están pensando en el próximo laburo. Boludeando 22 horas. En la cuenta de Instagram. Ah, de Instagram. Pero, ¿sabés qué pasa? Figal. ¿Vos lo viste a Figal? La barba perfecta. No. Huele bien. Vos tenés que ser feo. Más si sos half. Pero, escuchame. Los defensores tienen que estar dos o tres meses sin bañarse. Por lo menos. Más antes de jugar una final. Pero aparte, patean un pedazo de cuero inflado. Sí. Dos horas por día. ¿Qué se piensa que sos? Y vos lo tenés que... Vos tenés que... Que hablar de ello. Vos no te tenés que equivocar después. Si vos todos los días martillá, martillá, martillá. Y el domingo tenés que martillá. Martillá bien, papá. Ya, lo único que tenés que hacer. Un clave y plim, pa. Pa, pum, pa. Qué difícil que es este país. Vos me decís, lo del ascenso, bueno. Laburan de otra cosa. Tienen dos laburas, eso. No, cuando dicen Messi, Messi. Andá a jugar a Deportivo Merlo, Messi. Ahí te quiero ver. ¿Sabés cuál era el mejor entrenamiento? ¿Cuál? Ir a Copacabana a pelear con la policía de Brasil mientras esperaban a la gente. Estaban adentro del hotel. En una pileta. Andá a defender a los hinchas, Figal. Bien. En el piel. Bien. Pero eso es lo que pasa con... Ojo este, me gusta este. Con los Benedetto, los cabanes. No se cagaron nunca, trompadas. No, vos te tenés que cagar, trompada. Más en Brasil. Mucho tatuaje, mucho tatuaje. Son muy lindos los jugadores. Mucho tatuaje, mucho tatuaje. Y aparte, en Brasil, vos llegás a Brasil. Lo primero que tenés que hacer es, va, pum, escupir un brasilero. Para marcar el terreno. Vos tenés que escupir un brasilero. Llegás, marcas el terreno. Vos le tenés que tocar el culo a una garota. Pero es lo primero que tenés que hacer. Después te compras una caipirinha. Viva, ¿conocés Brasil? No. ¿Querés conocer? Le iba a hacer un chiste. ¿Conocés esta? Es un chiste, pico. Ya seamos, boludo. Bueno, tenemos la consigna. A ver, ¿qué dice? ¿Qué hace, Héctor? ¿Qué hace? Y para mí tiene que ser Almirón. Es el último técnico que jugó a la Libertadores, que llegó a la final y está libre. Para mí tiene que ser eso. No, está bien lo que dice. Aparte, tiene cara de gostero. Sí. Cara de gostero tiene. Es verdad. Pero. Carosa, para vos, ¿quién tiene que ser el técnico de Boca? Júgatela, ¿eh? Mourinho. Pero es portugués. Y bueno, pero es Boca esto. Tenés razón. Tenés razón. Si no quiere venir a Boca, que no diré jamás. Tenés razón. Boca exige. Mourinho. Boca, Boca. Volgato, Eldrá. Uno de los dos. ¿Vos? Volgato, Eldrá. Me gusta Eldrá también. Me gusta. Boca perdió. Acá estamos. O perdió Argentina. Sí, sí, perdió un país. Pero, Boca sigue siendo Boca, ¿eh? Pasa que Boca. Boca, Boca. Mirá, esto. Boca, Boca, ¿eh? Lo conozco adentro porque son cosas que nosotros vivimos como jugadores. Vos cuando entras al mundo Boca cambia todo porque pasas a ser mundo Boca. Vos estás en Boca y Boca. No es que no es Boca. La gente en la casa no lo sabe. Es que se vive distinto. Vos entras a Boca, vivís Boca, comés Boca, dormís Boca, cojés Boca. Es así. Cagás Boca. Cagás Boca también. Me agobica. Me agobica. O mitad Boca. Te comés una de Boca, todo de Boca. Boca a Boca. Claro. ¿Para vos Boca a Boca, Carosa? 24 horas tenés que ser de Boca. 24-7. Y si no sos bostero, no podés estar en Boca. Estos jugadores no son bosteros. Claro. Vos necesitás tipo bostero. ¿Qué es ser bostero para vos? Ser bostero es respirar caminito. Vos entras a la cancha de Boca y hay algo diferente. Entiendo. Porque no es la más linda, es la más fea. Pero es tan fea que es linda. Es como esos perros, viste, que son feos, pero vos lo ves y le decís ser lindos. Como esos bebés. Claro. Bien. Los bebés son feos. El técnico de Boca tiene que ser el Quique Rabino. Se levantó de las pavadas. Bien. Demasiado rubio para mi gusto, pero el Quique tenía lo que hay que tener. Sí, sí, sí. Pero vive en Miami. En Miami son todos putos. Eso es verdad, eh. Eso es verdad. Bueno, no le digas sí porque el hijo del Tanito, viste. Y bueno, pero... No, no, bueno. ¿El sábado vio el partido de Gianluca? Dijo que lo fue a ver al centro. ¿Eh? ¿Al centro? Ahí hubo una marcha. Se juntaron... ¿Una marcha de qué? ¿Los hinchas de Boca? Una marcha. Una marcha. De los gays. De los putos. ¿Una marcha el sábado? Claro. ¿Entonces le bajaban el sueldo? Te agradecés, perdió Boca. ¿Por qué? ¿Le bajaban el sueldo? Si no te quedabas sin hijo. ¿Por qué no fue el partido? Pero yo pensé que iba a ver el partido. ¿Pero qué? ¿Por qué marchaban? ¿Le bajaban el sueldo? No sé qué pedía. Algo pedía. Igualdad. No sé qué pedía. ¿Vos qué sabés, Tanito? No, yo pensé que iba a ver el partido. El viejo me juntó con los muchachos. Yo dije, lo de siempre. Los pibes que jugaban ahí en Estrella de Maldonado. ¿Y? Y yo pensé que sí. Yo dije, che, pero esa remera te queda corta. Y me dice, no. Ahora se ponen los míos afuera. Porque el hijo, le cuento a Pablo, el hijo del Tanito de Cocinero, ¿viste? Sí. Ah, bueno. Sí, de Cocinero. ¿Qué querés? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Está estudiando el pibe. Pero mirá que hay carrera, ¿eh? Cocinero. Podés ser mecánico. Vamos a ver el partido, che, no digan boludeces. Tenemos el testimonio del otro pibe, producción, porque así como está Gianluca, tenemos pibes que todavía dan orgullo en este país. Oh, ese pibe me dio un orgullo. Porque en este país hay que cerrar facultades y hay que abrir potreros. Totalmente. Hay demasiadas facultades en este país. Cada beca para un pibe que entra a la universidad es un mes y menos. Es un mes y menos. Hay que cerrar el conicet y que vuelvan los visitantes con esa plata. Ahí está. ¿Sabés que tenés razón? Ahí está. Pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Nadie tiene los huevos que tenés vos, Carlos. ¿Podés repetir la frase? Hay que cerrar el conicet. Que vuelvan los visitantes. Excelente. Micro para las barras, otra vez a la ruta, chorear paradores. ¿Qué conicet? ¿Qué ganamos con los conicet? En el 86 con la barra, los hooligans corrieron. Claro. Corrieron los hooligans. Los científicos no saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Ahí está. ¿Vos viste un científico que haya ganado una cosa de verdad? ¿Vos viste un científico que haya gambeteado a alguien una vez que haya trabado? ¿Qué haces? Es imposible que vos ganes un partido si estás leyendo. Es imposible. Es imposible. A ver, muchacho. ¿Tenemos al pibe? ¿Qué querés decir? ¡Vamos! ¡No! ¡No, que rifé mi Play para venir acá! ¡Rifamos la moto de mi papá! ¡Rifamos mi Play para venir acá! ¡Rifó la Play! ¡Rifaste la Play! Sí, no te das cuenta. ¡No me llevo ni entrada! ¡Y pero mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es esto! ¡Esto es boca, loco! ¡Dale boca! Vos fijatelo. ¿No es lo que es ese neto? Este es el futuro del país. Más bostero que culiado escuchando a Daniel Agostini. Claro, qué leen igual, ¿eh? Este es el futuro del país. Esto pide quiero. Con esto pide recuperamos Malvinas. Claro. Pero a este pide lo mandás en cuero ahora a la Antártida y la pasa bien. La pasa bien. Esa es la diferencia. No como los jugadores de ahora, no. Se depilan las partes. Piba, ¿vos qué hacés si tu marido se depila las partes? No hablo de mi vida privada. Claro. Pero lo lindo es que tengo unos buenos cardos, ¿no? Que vos de una te lo encuentres como si estuviese viendo al pelado de ese QC. No, tenés que ver una cosa que sea bien borruda, bien difícil de encontrar. Tenía que haber jugado a este pibito. Este pibito gana la final. ¿Qué te pensás? Que menos que te aborda. Ahí está. Te aborda muy lindo. Este no se hace echar como Fabra no te podés hacer echar. ¿Y Valentini? Más rubio que Yuyito González. No, no podés tener jugadores rubios. Vos no podés tener jugadores rubios. Boca no podés tener jugadores rubios. No podés tener rubios. Hola. Hola, muchacho. Hola. Para mí tiene que ser Maravilla Martínez. Si no le ganamos la cancha, los cagamos a trompadas. Vamos, Boca. ¿Qué opinás, Carosa? Está bien, tiene razón. Vos me caes bien. No me gustan tus zapatillas, Carosa. Trajiste zapatillas de Estados Unidos. Me las regalaron. Vos no la podés aceptar. Pensé que venía descalzo este programa. No la podés aceptar. Pensé que era el loco y el cuerdo. No, no. Esos dos maricones. No, esos son maricones. No tienen un buen. Vos no podés tener esa zapatilla, Carosa. Es que me dijeron que eran del Inter de Miami. Yo dije, bueno. No, Miami, no. Usa camiseta rosa, parece el hijo del Tano. Jate hinchar. Pará, pará, porque el pibe, te juro que vio el partido. No lo vio, dale. No lo vio, me dijo. No lo vio. Me dijo, nos clavaron. Tenía boletones por toda la cara. Pero me dijo, no. Tenía boletones de papá, papá. Nos clavaron dos, me dijo. Sí. Los brasileros nos clavaron dos. Están cortos. Sí. Una más. Bien, Carosa. Estor, muy bien. El técnico de Boca tiene que ser el Messi de nuevo. Parros Esqueloto. Otra vez. ¿Qué opinás, Carosa? Normalito. Necesitás a alguien un poco más... Más enojado, ¿no? Sí, viste. Si Fabra va a pegar, por lo menos que pegue más fuerte. Si total te van a echar. Pegó con la mano bien. Vos no podés pegar una cachetada en una final de la Libertadores. ¿A un brasilero? A un brasilero con la mano abierta. No, no, dale. Si te vas ahí, que se vaya el otro con vos. Que se vaya con... Lo tenés que dejar... ¿Eh? ¿Qué? No, Naut. Lo tenés que dejar. Claro. ¿Ves? Claro. ¿Pero qué te parece? ¿Qué pasa? No son boteros. No somos boteros. Un jugador tiene que ser bien botero. Tienes que oler a mierda. Digamos la cosa como son. Claro. ¿Qué te parece? Vos tenés que acercarte y tenés que... Te ponen perfume para jugar una final de Copa Libertadores. Pero vos tenés que tener una vela en el oído. Tenés que tener mugre. Cuando salís con una mina, ¿qué te ponés? ¿Pero qué te parece? A ver, uno más, señor director. No sé quién tiene que ser el técnico de Boca. Pero sí lo que sé es que no tiene que ser el fracasado vendehumo de Gallardo. Ahí tenés razón. Oye, no puede... ¿Vos qué opinás de Gallardo, Carlos? ¿Quién es? Excelente. Es uno que no labura hace un año. Un vago. Un vago. Es un goba total. Un choriplanero. Bueno, ahí tenés. Así está el país con un tipo como Gallardo. Que no ganó el Mundial de Clubes. Porque no lo ganó. No lo ganó. Perdió con Flamengo en dos minutos. En dos minutos. Son datos de la realidad. No es una opinión. Son datos de la realidad. Yo no opino. Yo no vine a opinar. Vine a informar. ¿Paga el monotributo? Gallardo, ¿qué hace? Se fue de River y no lo llamó mal nadie. Si sería tan bueno... Ay, por favor. ¿Qué pasa, Viva? ¿Y si conjugamos bien los verbos? Si sería tan bueno. Y lo hubiera llamado ya la Juventus. ¿Entendés? Yo no llamo a nadie. No llamo a nadie. Carlos, ¿vos de qué equipo sos? De Barracas Central. ¿Sabés que es el equipo más perjudicado del fútbol argentino? Por escándalo. ¿Sabés lo que es que te cobran penales a favor todos los partidos? Todos los partidos. Lo tenés que hacer después. Hay que parar. Es la presión de tener un penal a favor, ¿lo que es? Claro. Vuelve Rondina, ¿sabés? Véles el punto de penal ahí y decís... Sí, y ahora... Este me está mirando todos los días. ¿Sabés la presión que tienen esos jugadores todos los partidos? ¿Sabés lo que es que te echen un jugador al rival todo el tiempo? Y el otro juega con 10, le tenés que ganar. Le tenés que ganar. Le tenés que ganar. Es muy difícil. Está muy presionado. Muy presionado. Muy presionado. ¿Quién es el mejor periodista deportivo argentino acá, Rosa? Ninguno. Acá me ofrecen. No, pará, 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 pará. ¿Cómo? No, pará, 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 pará. No, pará, 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 pará. Vos sos el mejor, no podés usar zapatillas de Estados Unidos, careta. Pero vos vení con ese saco de canje, que sos el mismo hace 40... No, qué de canje, no. Hace 40 años el mismo. No me toqué, pará. No me toqué. Qué de canje. No me toqué. Anda. Separamelo. Separamelo. Caroso, caroso lo que te comes vos. Dale. No, mirá lo que te dijo, mirá lo que te dijo. ¿Limitaron para maltratarme? Dale. Hay más mensajes, dale. Feo, escuchame, Feo. ¿Qué feo no digo? El técnico de Boca tiene ese grupo 10. Eso, para que le enseñe a los defensores cómo cortar una contra, loco, una buena patada y a la lona. Bien. El jugador que es más alto pegó una patada. Sí. No perdés, con un jugador así no perdés. Porque sos brasileño y te cagás en la pata. Estos brasileños, sé florear, pasá la voz, vení vos. Te hizo un gol Germán Cano, que acá en Argentina no le ha sido un gol a nadie. Vos tenés que tener un técnico. Juego en la nube, en Chacarita. ¿A vos te parece? A vos te parece. El peruano advíncula, llorando en el medio del partido. Vos no podés llorar. No podés llorar. Tenés la camiseta de Boca. Vos no podés llorar. No estás viendo Chacarán. ¿Cómo vas a llorar? Vos sos varón. Siendo varón no podés llorar. Los hombres no lloran. No, es el peor ejemplo que le puede dar una. Vos fijate el nene este, que rifó las cosas que tenía para ir. Y no lloró, está enojado. Está enojado. Porque Boca tenés que levantarte con brusismo. Y con tu hijo qué pasó, Tarito. Y con tu hijo qué pasó. Y dijo que fue partido. No, pero vos le enseñaste a no llorar y ahora. No, bueno. Fue al partido, le clavaron dos, me dijo. Bueno, también vio al partido. ¿De qué equipo es tu hijo? ¿Era algún equipo, Tarito? Bueno, yo intenté hacerlo de Dula High porque en una época vivíamos cerca de allá. Después, nada, ahora está el sindicato de cocinero. ¿Tenemos más mensajes? El DT de Boca, el DT de Boca, el Rafa Iseo tiene que ser el DT de Boca. Me gusta. El Rafa. Me gusta. Rafa Iseo, el DT de Boca. Me gusta. Que le dé miedo a los jugadores. Vos tenés que dejar la vida ahí. Hay que probar. Tenés que probar con la barra. Claro. ¿Y mismo? Son los hinchas de verdad, viste. Para salir campeón tenés que dirigir con el bufoso en la cintura. No queda otro. ¿Y si no? ¿Y si no? Si no, los jugadores te boludean. Te toman el tiempo. Sí. Te toman el tiempo. No te respetan los jugadores. No te respetan. Claro. ¿Y el peor periodista quién es, Carlos? Hay unos cuantos. Nombrar uno. No me haga nombrar. Vos sabés que... Ah, después soy yo el que no se la juega. ¿Tienes huevos o vos? Álvaro Morales, el mexicano. No, nombrá una de acá, cagón. No sé quién es. Pará. Dale, qué pará vos. No me corra. Vamos a la mano, eh. No me corra. No tengo problema. ¿Te agarraste a piña alguna vez? Todos los días me agarró a piña. ¿Hoy ya te agarraste? Todavía no. Y bueno. Pero acá tenés el primer... ¿Cómo se dice? Me cortan la cámara y terminamos las piñas. No hay ningún problema. Yo tampoco. Yo no me como ninguna. Hola. Muchacho, hola. Che, no dejo mensaje ninguno. Dale. Dale, dale. Dale, muchachos. ¿Quién tiene que ser el técnico de Boca? No. Es difícil encontrar técnicos. Pasa que también... Y bueno, es difícil porque el técnico de Boca no tiene que saber sonreír. No. El técnico de Boca tiene que ser Blas Armando Yunta. Mirá, si me da tiempo, tiene que ser presidente también. El técnico de Boca... No está muy lejos. Es parte del consejo del asado. ¿Cuál es el consejo del asado? El consejo del mate. Hay que cortarla con el mate. Ese es el problema de Boca, el mate. Vos lo podés tomar mate. Vos del día tomando mate. ¿Cuántas ganas de tomar mate tenés? Pará, vas a votar tomando mate. La ponés tomando mate. En el Maracaná tomando mate. Tomate una caipirinha. Vas en el Maracaná. Tomando mate. Y es un mal ejemplo para los chicos que vos te pongas la bombilla en la boca. Porque... Y vos habrás tomado mucho mate y así te salió Jean Luca. ¿Qué? Voy, ¿eh? Mirá que voy, ¿eh? Mirá que voy y te lo digo en la cara porque vos, porque yo, porque vos, porque yo. Sí. Vení vos. Vení. ¿Eh? ¿Qué? 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 Dale. Tano, agradecer a Damián Oro, por favor. Damián Oro, joyas, alhajas, que viste una fútbol o muerte. Algunos de sus representantes. Damián Oro, pídalo hoy. La puta que te parió, Damián Oro. Bueno, bueno, bueno. Ah, lo chico. Son, mirá lo que son. No, pero a mí no me da, no me da canje. Y a este sí. Pero vos tenés plata, no necesitabas esa cadena. Sí, pero a mí fue normal. Digo, bueno. No, no, el mío, te digo que fue a ver el partido. Tenés más mensajes, director, dale. Héctor, ¿sabés quién tiene que ser el técnico de Boca? No. El Coco Basile. Me gusta. Es un técnico ganador. Y si no ganamos, por lo menos nos va a enseñar a elegir un buen whisky. Ahí tenés. Y nos va a llevar a recorrer los mejores antros para conocer la mejor etapa. Por lo menos nos vamos a divertir. Eh, era lindo tener la Coco de Térico. Vos lo tuviste, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No te ponía nunca. Sí, no. Yo venía con un ligamento cruzado roto. Y es verdad que en esa época me dio un doping positivo. ¿Qué parecía, Carroza, el Tano como jugado? Tano Caprese. Tres puntos, como diría Toscano. ¿A dónde jugaste vos, Carroza? En ningún lado, pero yo estudié para esto. ¿Qué estudiaste vos, Carroza? Yo no necesito estudiar porque el fútbol no las... Comunicación, yo ya te expliqué, los jugadores de fútbol no sirven para nada. ¿Dónde estudiaste? Hay que jugar sin jugadores. ¿Dónde estudiaste, Carroza? En la facultad de Morón. Y en la facultad de puto. A Morón tenés que ir a la cancha de Gallito. A ver a Gallo. Ah. ¿Qué tenés que ir a la cancha de Morón? ¿Vos fuiste? Yo soy periodista. Fui a relatar. ¿Te trataron bien? ¿Pero vos sos de Morón o de Barraca Central? ¿De los dos? No. Ah, bueno, tenés dos clubes. Vos no podés tener dos camisetas. Pero porque fui a la facultad de Morón. ¿Qué querés que haga? No podés tener dos camisetas. ¡Joder! No podés tener dos camisetas. ¿Corriste alguna vez? Nunca. ¿Vos estás en pareja, Carroza? No, bludo, mi vida privada. Porque después me aprietan a la familia. ¿Quién sos? Yo ya la viví esta, eh. Después dejan mensaje en Instagram. ¿Lo estás casado? No. ¿Sos virgen? Estamos cerca. La pusiste hace poco. Bueno, no tanto. Estamos cerca porque volvés. Ah, bueno, está bien. Hola. El técnico de Boca. Uy, ¿por qué no dejan hablar a las mujeres? Ah, ¿pa' qué? Porque además se acerca la hora de la cena. Tienes que estar cocinando. Claro. Por lo menos tenés que estar yendo a la almacena a comprar lo que vas a hacer después. Muchachos, el técnico de Boca tiene que ser el hijo del Tano. Porque no va a poner el pecho, va a poner la cola. Ah, este lo voy a buscar. ¿Dónde lo tengo que ir a Boca? ¿Dónde está el que está hablando? Tienes razón. Salió grabado, Tanito. No lo ve. No lo ve. No lo ve. Bueno, eh. No, no, no. El pibe fue a ver el partido. Lo vio, le clavaron todo. Garosa, la selección, te digo la selección, ¿qué me decís? Está muy mal la selección. Mal, ¿no? Sí. Mal. Hace como un año no gana nada. No gana nada. Ya está, Escaloni. Ya está. Ya está. Ya está, ¿no? Ya acabó. Basta de Messi. Un recantar. Messi se fue a jugar a Estados Unidos. Un intercantar y se fue a jugar. Con camiseta rosa. Quedaron afuera a los dos partidos. Messi para la historia del Inter de Miami es menos que Taylor, que el finlandés. Sí. Basta, Messi. Hay que cortarla con Messi. Basta, Messi. Allá jugá contra la Torre Gemela Fútbol Club. Es muy difícil. Son clubes de mierda. Vos no podés jugar con la camiseta rosa, además. No podés jugar con la camiseta rosa. Jate joder. ¿Quién es tu ídolo, Carrosa? Del Inter de Miami, Cremachi. ¿De la vida? Nadie, no tengo. Pobre. Vengan a darte un abrazo, Carrosa. No tengo, idolo. No te lo voy a dar porque no soy como el hijo del Tano. Bueno, vení. Yo no recibo abrazos de hombre. Bien, me gusta. Está bien, es así. Es que me cae bien, ¿no, Carrosa? Pero olvidate. Bien. ¿Fuiste al Mundial de Qatar? Sí. No te vimos. Está escondido. Ah. Los jugadores sí me vieron. Hola. Dalma y Yanina tienen que dirigir a Boca. No, cómo no. Dalma y Yanina. Está bien. Son las hijas de Dios, pero no dejan de ser mujeres. No, no, no. Yo estuve con el hijo del Tano en la marcha el sábado y me dijo que el técnico tiene que ser Polino. Puede ser el Polino que jugó una vez en... No sé quién es Polino. Había un Polino que jugó en... No sé lo Polino. Periodista. Ah, no lo conozco. No, ¿quién es? Que pone los puntajes. Ah. ¿Estás enojado por alguien? ¿Por algo, Boca, Rosa? No, no. Yo soy así. Yo vivo enojado. ¿Cómo no me voy a enojar si Boca representa mal a la Argentina? Ahí tenés razón. Hoy los argentinos salieron tristes a la calle por culpa de Boca. Partió Argentina el sábado. Claro. Calón y Messi tienen que renunciar, no solo al Mirón. Pero Calón... Y los de migraciones, muy bien lo que dice. Todo. Y el piloto ese que lo trajo. El piloto. Vos tenés que inmolarte. Vos tenés que poner el avión contra una montaña. Tenés que quedar allá. Tiene que renunciar Scioli. Todo tiene que renunciar. Yo le quisiera dar una mano en un momento. No. Tenés que quedar allá. No volvá. Bien. Un mensaje más. No tenemos más mensaje. Mirá, vino Carrosa y pensé que iban a llegar muchos mensajes. Nada, ¿eh? Porque no me quiere la gente. La gente está enojada. ¿Por qué no te quiere, Carrosa? Porque digo la verdad. A la gente le gusta que le mientan. Tenés razón. Periodistas le mienten a la gente. Yo digo la verdad. Eso es verdad. ¿Tenés algún amigo periodista? No. ¿Enemigo? Todos. ¿Alguno en especial? No me agarré a dar nombre. Que después todo se filtra. No puedo salir a la calle por tu culpa. Voy a dar el apellido, si no. No, pero ¿sabés los problemas que yo tengo? No. Yo no llego a fin de mes. No soy como los jugadores de fútbol. Son todos millonarios. Son todos millonarios precoces. A los 17 años ya tienen el home banking. Estaban todos volviendo en el avión pidiendo Wi-Fi. Dejate de hinchar. Los jugadores de Boca querían el Wi-Fi para actualizar el home banking. Yo no tengo plata. Vengo en colectivo. Los jugadores viven otra realidad. Se enojan cuando los critican. Dejate de hinchar. A la cortita, dale. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dale, Boca Previo. Héctor. ¿Qué? Héctor. ¿Qué? El técnico de Boca tiene que ser Falcione. Uno que tenga cara de orto todo el tiempo. Y lo mire lo más feo a los jugadores. Y los jugadores digan. Uy, si no meto un gol me va a caer a piña. Ese tiene que ser el técnico de Boca. Algunos decían que sea Gago el técnico. No, es muy lindo, Gago. Es muy lindo. Se viste bien. Un sacupín. Tiene el pelo prolijo. Sí, los gestitos que haces. No, no, no. Vos tenés que tener un técnico con la cara del culo de Flores. Sí, claro. Está feo. ¿Quién es el técnico que más te gusta, Gustavo Carosa? Scaloni me gusta ahora. Lo que pasa es que está medio canchero. ¿Te diste vuelta, Scaloni? Ah, está medio canchero. ¿Sabes qué necesita, Scaloni? ¿Qué necesita? Una piste, una buena barra. Ahí está. Ahí está. Para bajar un poco. Alguien que le raye un poco el autito. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Como la selección no tiene barra, el equipo está tranquilo. Pero pinchale una goma. Viste, lo tenés que ir a buscar. Un sustito. Anda pujato, le golpea la puerta. Decía acá somos los muchachos del hinchado. Sabemos dónde viví. Mirá que ya el Mundial pasó hace mucho. La Copa América pasó hace mucho. Y ahora hay que ganarle a Uruguay. Después a Brasil. Llevamos a perder con Brasil. Hay que ganar los dos partidos. Se terminó, Scaloni. Todo partido hay que ganar. Terminó. Yo tengo una cosa. Afuera. A mí adentro me dicen que Scaloni tiene un pie afuera. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a mí. Esto la gente de la casa no lo sabe. Esto en el predio que el AFA posee en Ezeiza ya se está hablando puerta para adentro y no la puerta para afuera que Scaloni tiene un pie afuera. Hay un pie que lo tiene de un lado de la rechera y el otro pie lo tiene del otro lado de la rechera y vos fijate cuál es cuál. Mamita. Mamita. ¿Vos sabías esto, Carroza? Sí. Yo no lo quería decir. Mamita. Pero es información que se está manejando. ¿Y quién agarraría a la selección? Damonte. Israel Damonte. Vino acá. Ya lo sé. No puede un tenido, no puede dirigir a la selección. Ese es un problema. Lo teníamos de vuelta de Morocho. Me gusta eso. Sí. Y ahí ya está. Y al lado del predio de Ezeiza hay que hacer una colimba y que los jugadores ganan la colimba antes de jugar. Querés jugar a la selección, hace seis meses de colimba. El predio de Ezeiza es Disney. Es Disney. No puede ser Disney. La cancha tiene que ser de barro, ¿no? Tienen habitaciones. Tierra, vidrio. Quieren jacuzzi los jugadores. Dejate hinchar la pelota. Dejate hinchar la pelota. Concentran con el peluquero, con el tatuador. Dejate hinchar la pelota. Dejate hinchar. Carroza, ¿dónde te podemos ver a vos? En un día sin bardo. ¿Dónde es eso? En YouTube. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía, los lunes y los miércoles. ¿Y por qué no lo haces todos los días? Porque no me gusta trabajar. ¿Y cómo te ganas la vida? Trabajando dos días. ¿Y te alcanza? No. Está bien igual. Con Coroniti, con Chaca y con Toscano. Tenemos un buen equipo. ¿Con quiénes? Con Coroniti, con Chaca y con Toscano. ¿Los conocés? No. A Coroniti. ¡Hola! Son mis amigos. Yo los conozco. Y yo no conozco a los tuyos. Chupa un huevo. A mí también. ¿Luna y miércoles a las 12 del mediodía en YouTube? Sí, mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Pablo Carrosa. No, el programa, boludo. Un día sin bardo. Un día sin bardo. Me gusta el nombre. Un día sin bardo. Te lo vamos a chorear. ¿Cómo le dicen ahora? ¿La tutopía? Igual vos no lo vas a poder escuchar porque hablamos mal de los putos. ¿Qué tenés si yo no tengo nada que ver con los putos? No, pero capaz lo escuchás con tu pibis y se pone mal. No, pibis. Pero vos sabés cómo jugaba de tres. Vamos cerrando. ¿Y de cuatro? Digáme la cortina, dale. Presentó Fútbol o Muerte en las siguientes empresas. Llega el papel picado que es furor en Uruguay. Barrebo. Preparate para el próximo Mundial. Estoquiate con papel picado. Barrebo. Te afectó la crisis pero no querés bajar esos gustitos. Sushi de polenta fría a cargo del Sushi Man. Ariel Ariel. Pedidos al 38383838. ¿Quién dijo que el mundo del fútbol es machista? El staff de Fútbol o Muerte elige mudarse con Bulba Hermanos. Mudanzas con perspectiva de género. Bulba Hermanos. Orgullo de ganar una final. Orgullo de dejar la sangre en la cancha. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol o muerte. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Vuelta y Media. ¡Suscríbete al canal! 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 Este tema fue presentado por Swiss Medical Medicina Privada. ¡Conectate con lo que te hace bien! Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos tu radio, como, cuando y donde quieras Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Serviclub Bajate la app YPF y empeza a disfrutar de todos los beneficios que Serviclub tiene para vos Sumate a YPF Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes Si elegís una IPA o una APA, la podés maridar con un buen plato de arroz Bien condimentado o completos mexicanos Serviclub es imperial, saber tiene su recompensa Beber con moderación por hoy a su venta a menores de 18 años El coinor es el coinor Perdón, perdón, pero es una heladera, sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios por mucho menos Porque con tu primera recarga de 400 pesos Tenés 4 gigas por 30 días Más crédito de regalo Y WhatsApp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023 Más info Movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta Bienvenida Vení a Rex Del 6 al 8 de noviembre Cyber Monday Hasta 40% off y cuotas en pinturas, herramientas, jardín, aire libre y más Te esperamos en SomosRex.com o en nuestras sucursales En Rex te atendemos mejor Ipa, la Quilmes de Scorpio Es una cerveza intensa y con carácter Que es muy compatible con los signos de agua y de tierra Pero puntualmente con Tauro se lleva Menomenal Ipa, la Quilmes de Scorpio La lista empezó después de su primer intento Una lista con todas las cosas maravillosas que hay en el mundo Todo aquello por lo que vale la pena vivir Sumate a construirla en la experiencia teatral más transformadora Ahora con Andy Kuznetsov Bajo la dirección de May Escápola Las cosas maravillosas Lunes y martes en Multiteatro Comafi Conseguí tus entradas a través de Platea.net El Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo Este 6, 7 y 8 de noviembre Disfruta de hasta un 40% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito En productos seleccionados Te esperamos en nuestras sucursales Y en Musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo Ecus presenta su nueva colección Primavera-Verano Pensada para hombres actuales Ecus Consciente Asumimos el compromiso de hacer una moda más sustentable El 50% de la colección contiene algodón sostenible Seguinos en las redes y visitanos en nuestro shop online www.ecus.com.ar Estamos presentes en más de 60 locales en toda la Argentina Messi 10 by Cirque du Soleil llegó a 365 25% descuento en todas las funciones de noviembre Aprovecha este beneficio y disfruta de una experiencia única Dedicada al mejor futbolista de nuestro tiempo Ver bases y condiciones en 365.com.ar ¿Se pinchó un caño en el baño de tu casa? ¿Te cansaste de ver ese charquito en el piso? Usa la masilla Epoxy 10 minutos de Pegamil Pegamil, una familia de soluciones Llegó el momento de usar este pantalón Y si dicen algo del color Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip, cuida el poder de tu ropa Este comercial radio está pautado por Cerveza Goose Island Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Cerveza Goose Island tiene todos los derechos reservados En este spot no se le hizo daño a ningún ganso Ni en este spot ni en ninguno Ni siquiera usamos gansos de verdad Es una persona con un disfraz A la persona tampoco le hicimos daño No le vamos a hacer daño a nadie A menos que esa persona le esté haciendo daño a un ganso Ya dije lo de prohibida su venta a menores de 18 años Cerveza Goose Island Ridículamente ridícula Prement Tools Qualität on Design Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Urbana Play anuncia The Messi Experience La primera experiencia interactiva y multimedia Que recorre la vida del Leo Messi The Messi Experience Muy pronto en todo el mundo Lanzamiento 2024 Miami Estados Unidos Conseguí tus tickets en TheMessyExperience.com Beeffeater El gin más premiado del mundo Te alcanza el trago ideal para disfrutar de una tarde con amigos Una parte de Beeffeater Gin Tres de tónica Rodaja de naranja Rodaja de limón Y mucho hielo The Spirit of London Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste no manejes El gin más premiado del mundo De acuerdo a premios internacionales de bebidas espirituosas Entre 2004 y 2022 Menores ni una gota Impulsamos la garra que viene de adentro La pasión que te saca el aire La magia de nuestro suelo La humildad de festejar cada pequeño triunfo Y la grandeza del inexplicable YPF Sponsor oficial de la selección argentina de básquet Coquet, volei, tenis, rugby y fútbol Impulsando el deporte argentino Urbana play ciento cuatro tres Urbana play fm punto com Somos la radio que ves Al final Me quedo porque sigue vuelta y media una hora más No voy al analista No insistas me quedo acá mamá Tengo cuarenta años Creo que estoy en condición De tomar decisiones Traeme el café al balcón Dale que sigue con tres de azúcar Me tiene que llegar Dios Vuelta y media Que queda una hora y no quiero perderla por vos La 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 Reconciliación Todo gracias a vuelta y media Asumo mi error Ven y escuchemos vuelta y media Besos Ternura Qué bien que me hace vuelta y media De vuelta y media Hola Dios ¿Cómo andás loco? Ya es de día ahora, ¿viste? Hasta hace un ratito Siete y pico de la tarde o de la noche Era de noche Y ahora es de día Escúchame Una cosa Dios Hoy dijimos al aire en un momento Que cuando te dicen el año 83 Por ejemplo Decís Ah, el 83 Y ya no es Ah, el 83 Fue hace 40 años 40 años Rápido, ¿no? Pasa rápido, rápido Empiezas a ver para atrás y decís Si hace un ratito estaba ahí Yendo al primario Yendo al secundario Rápido pasa Es un lugar común Es un lugar común Una frase hecha Pero es rápido Y a medida que pasa el tiempo Cada vez es más rápido Cuando tenés 5 años Un año es el 20% de tu vida Cuando tenés muchos más Ni quiero pensar Y además se están cumpliendo Aniversarios Importantes de 40 años, ¿no? 40 años de la democracia 40 años del último ascenso a primera Y 40 años de clics modernos Menos mal que existieron esos discos, ¿no? Que existen en realidad Porque los discos no se mueren Hasta mañana, adiós Y 40 años de la democracia Y la luna Chorreando sin parar Su luz de catedral Y un barco viejo Sando el mar de Sudamérica, Europa Sobre un espejo lleno de ser Aeroplanos Cortando el celofán De un cielo tropical Abriendo surcos Juan La elevada Hacia el exilio La vuelta A los que ya no aguantaron El amor de Sudamérica, Europa Tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá. Nos quedamos por tener fe, nos fuimos por amar. Ganamos algo y algo se fue, algunos hijos son padres y algunas huellas ya son a pie. Huellas en el vol, salen nuestro hogar. Tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá. Gracias. 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 Vuelta y media. Te reíste, te escuché, te vi otra vez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Con muchas ganas de hacerme de unos pesitos. Bueno, contame qué me trajiste. Encontré en una mudanza de una casa de una tía abuela, Chosna, estos audífonos baneados en chocolate. A ver. No sé si es chocolate amargo. A ver, déjame probar. Mmm. Mmm. O es cera. No, es cera. Es cera. Pero riquísima. Ajá. Sí. Quería saber, bueno, qué me podías dar por ellos. A ver, ¿para qué estás buscando plata? Eh, bueno, yo me mudé y estoy haciendo el parque de adelante, digamos, y me gustaría poner muchas personas de talla baja de jardín. Entiendo. Eh, 257 mil dólares, ¿te sirven? Uy, muchísimo. ¿Todos cara grande? ¿Te los querés llevar ahora? Ahora mismo. ¿Me esperás que llamo a Baglietto y se los pido? Por supus. ¿Hola, Baglietto? Sí. ¿Podrías traer 257 mil dólares en efectivo o cara grande? Dale. Bueno, te esperamos. Ahora en dos minutos te traen la plata. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Fifi. Muchas gracias. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Me llamo María. Traje este par de medias. A ver. Es el primer par de medias de Nahuel Perinzi. Mmm, qué olor. Mirá. Se ven bien buenos. Son buenos, ¿viste? Bien. ¿Y para qué querés plata vos? Y estoy pensando en hacer un viaje. Ajá. ¿A dónde? Perdona que sea tan chismoso. Ja, 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 ja. Me gustaría conocer toda la Argentina, recorrer. Muy bien. A ver, para qué peso las medias. Las miro. Se ven bien buenas. Eh, 315 mil dólares te sirven. Ah, buenísimo. Sí. ¿Te los querés llevar ahora? Puede ser. ¿Me esperás que llamo a Baglieto? Dale. ¿Hola, Baglieto? Sí. Ahora te pido 315 mil dólares. Bien. ¿Querés que te acompañen hasta tu casa? Ay, por favor. ¿Por dónde vivís? Vivo en Chascomús. Bien. Y tenés que ir hasta Chascomús. Sí. ¿Vivís cerca de la casa de la familia de Rodrigo Noya? Sí, somos vecinos. Mirá, es vecina de la familia de Rodrigo Noya. Dale, te esperamos, Baglieto. Gracias. María ya viene con los 315 mil dólares, ¿sí? Muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Mirá. ¿Cómo te llamás? Ervin. ¿Qué tal, Ervin? Bien, todo bien. Estoy medio apurado, si no te jodé. No, para nada, Ervin. Traje la placa de bruxismo del flaco Pailos. ¡Ya! ¡Qué buena placa! Muy buena. Flor de bruxismo tenía, ¿eh? Están los que dicen que es del negro Álvarez, doy fe que... No, no, porque del negro ya tuve acá, es del flaco. Bien. Escuchame, Ervin. ¿Cuánta plata necesitas? Yo con cuatro palos estoy. ¿Dólares o pesos? Verdolaga. Bueno, te llevas una sorpresa porque te vas a llevar seis. ¡Epa! ¿Le sirve? Me sirve. Messi. ¿Te lo querés llevar ahora? Dale. Bueno, ¿me esperás que llamo a Baglietto? Lo espero, estoy medio apurado, por favor. Baglietto, ¿traes seis lechugas? Pero seis de verdad. Dale, perfecto. En un bolso te lo va a traer, ¿está bien? Perfecto. Gracias, Ervin. A vos. Próximo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Ludovico Ludovico. ¿Qué tal, Ludo? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos. Tengo la primera mancha de humedad de Damián de Santo. A verla. De su primer departamento. Sí. No, esto no es de Damián de Santo. Esto de Fernández Mirás. No, no, no. Son amigos periodicamente. Esto de Fernández Mirás. Es de antes que yo haya Córdoba. No, no. Esto de Fernández Mirás. De la época de Tanguitos Feroz. Pueden robarte el corazón. ¿Cómo sabías? Cagarte a tiros en morón. ¿Cómo sabías, hijo de puta? Porque peino canas. Tengo una peluquería de policías. ¿En serio me decís? Sí. Tengo un primo policía. Bien. ¿Lo puedo llevar? Andalo. Le hago un descoint. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least, that's what people say. That's what people say. But I keep cruising. ¡Gracias! 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 YPF, sponsor oficial de la selección argentina de básquet, coquet, volei, tenis, rugby y fútbol, impulsando el deporte argentino. Ala líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita, agregas el ala líquido para diluir, mezclas suavemente y listo, la magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probado es también el pequeño gigante de lavado. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes. Si elegís una Lager, prepárate un pollo grillado o una ensalada fresca de hojas verdes. O si estás tentado de una buena pizza, marídala con una Golden. No falla. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación por vida subenta a menores de 18 años. Con la línea Movistar Prepago te subís a los mejores beneficios por mucho menos. Porque con tu primera recarga de 400 pesos, tenés 4 gigas por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023. Más info. Movistar.com.ar. Barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. Vení a Rex. Del 6 al 8 de noviembre, Cyber Monday. Hasta 40% off y cuotas en pinturas, herramientas, jardín, aire libre y más. Te esperamos en SomosRex.com o en nuestras sucursales. En Rex te atendemos mejor. ¿Ya conoces las actividades outdoor de Megatlón? Siendo socio de Megatlón, podés elegir running, cycling y roller al aire libre por circuitos guiados en la ciudad o el campo. Entrená de una forma diferente. Viví la experiencia Megatlón. Consultá bases y condiciones en megatlon.com.ar Vuelve la colección éxito de Tupperware, ahora en un nuevo color. 10 entregas con un producto diferente para cada función. Optimizar espacio de guardado, proteger y almacenar alimentos. Además, recetas clásicas y otras originales para resolver tus viandas. Ya está en el kiosco la primera entrega, más box rectangular Tupperware a 4.999,90. Colecciones Clarín. Este comercial radio está pautado por Cerveza Goose Island. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cerveza Goose Island tiene todos los derechos reservados. En este spot no se le hizo daño a ningún ganso. Ni en este spot ni en ninguno. Ni siquiera usamos gansos de verdad. Es una persona con un disfraz. A la persona tampoco le hicimos daño. No le vamos a hacer daño a nadie. A menos que esa persona le esté haciendo daño a un ganso. Ya dije lo de prohibida su venta a menores de 18 años. Cerveza Goose Island. Ridículamente ridícula. Ecus presenta su nueva colección Primavera-Verano pensada para hombres actuales. Ecus Consciente. Asumimos el compromiso de hacer una moda más sustentable. El 50% de la colección contiene algodón sostenible. Seguinos en las redes y visitanos en nuestro shop online. www.ecus.com.ar Estamos presentes en más de 60 locales en toda la Argentina. IPA, la Quilmes de Escorpio, es una cerveza intensa y con carácter. Que es muy compatible con los signos de agua y de tierra. Pero puntualmente con Tauro se lleva... Fenomenal. IPA, la Quilmes de Escorpio. Beber con moderación. Rebide su venta a menores de 18 años. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar Y encontra los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo. ¿Se pinchó la pileta de los chicos? ¿Y el inflable preferido también? Usá pegadinílicos de Pegamil. Pegamil. Una familia de soluciones. Llegó el último Remix de Visa Rap y suena así. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Bremen Tools. Qualität on Design. Urbana Play se abre a una nueva noche. Olvídate de todo. Desconecta y pásala bien con Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. De lunes a viernes. De 20 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Bifitar. El jean más premiado del mundo. Te alcanza el trago ideal para disfrutar de una tarde con amigos. Una parte de Bifiter Gin. Tres de tónica. Rodaja de naranja. Rodaja de limón. Y mucho hielo. The Spirit of London. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. El jean más premiado del mundo de acuerdo a premios internacionales de bebidas espirituosas. Entre 2004 y 2022. Menores ni una gota. El Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo. Este 6, 7 y 8 de noviembre. Disfruta de hasta un 40% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en Musimundo.com. Musimundo. Parte de tu mundo. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Escuche vuelta y media. Perdón, haga lo que quiera. No queremos influenciarlo ni coartar su libertad. El mundo va en otra dirección. Si tiene algo mejor que hacer en este momento, vaya y hágalo. Nosotros estaremos aquí por siempre y hasta el fin de los tiempos. Vuelta y media. A Eternum Minaere. Es latín. Presenta el clima en Europa. 15 minutos. Faltan para las 8 de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá estamos bien. 22 grados. Cortémosla, ¿no? ¿Humedad se va? Uy. ¿Te acuerdas cuando te decía, si no la pegás me vas a tener que traer tantas inés rosales? Ya volviste, ya me trajiste los paquetes, ya me comí uno. Ajá. Me quedan 12. Y humedad. Me pedís humedad. Estoy perdido, ¿eh? Bueno, en contrato. En contrato. Sí, estás perdido. Más. Más. 83. Menos. 74. 69. Pero, ¿cómo te gusta? Presentó el clima? ERE Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. ERE Europa. Tú decides. 13 minutos para las 7 de la tarde. Está hablando Juan Román Riquelme. Jirafa, en este momento, está en una conferencia de prensa. ¿Qué dice? A ver. A ver. Tiene el termo, pero no está hablando. Y por ahí... No está hablando. Por eso. A muchos de ustedes yo los conozco más o menos de ese tiempo. Guido. Algunas cosas las podíamos ocultar. Sebastián. Ahora no se puede. Se enteran al segundo ustedes de lo que va pasando. Claro. Se hace complicado. Hay que acostumbrarse. Y las cosas son así. Yo no te puedo decir que no tuvimos una charla. Sí, tuvimos una charla. Le agradecimos a los muchachos, al cuerpo técnico. 40 años de clics modernos para vos. No. Han ilusionado a nuestros hinchas. Nos han llevado a la final. Ah, no sé. Y eso es maravilloso. Porque al final nosotros estamos acá para que cada temporada que comienza... Antes de despedirme quiero decir qué discazo. Y lo logramos. Y nos vamos escuchando ojo de vida. Hace 4 años que lo venimos consiguiendo y eso es buenísimo para nosotros. Hace 4, era 40 lo que suponía. La copa es lo máximo. Sí. Y la queríamos ganar. Bueno, ahora nos quedan varios partidos. No pudimos. Tenemos que pensar en San Lorenzo. Vuelvo a repetirte. Tiene un gran equipo. Tiene uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino. Y suba. Rubén Darío. La cancha estará llena porque tienen una hinchada que canta mucho. De los mejores hinchas. Está Odón. Y hacer las cosas bien. El papa. Vicentico Sofriti. Nuestro entrenador hasta final de temporada va a ser Mariano con Walter Pico con Morel. Mirá a Mariano. Así que estamos felices. Walter Pico. Estamos tranquilos. Las cosas las tomamos de esa manera. Y te vuelvo a repetir. Que si a Almirón y a su cuerpo técnico le damos las gracias y le deseamos lo mejor. Nunca vi un reglamento tan pacífico. No sé si se huyó. Muy pacífico. Ahí toma Mate. Un poco me apoyo en la pregunta que te hacía Diego. A ver. En función de la interrupción desde el lado de Almirón. Si con lógica. A ver. El contrato era hasta fin de año que también coincidía en principio con el final de este primer ciclo que ustedes están llevando al frente del club. La idea de ustedes como consejo de fútbol era que ya estaban trabajando imaginando en un Almirón. Mucho mate. Larga la pregunta de Guadalupe. Muy larga. A la copa independientemente del resultado. Almirón ayer dejó de ser el técnico de Boca. Entonces. Ya te dije quién va a dirigir el miércoles. ¿Quién? Mariano Errón. Ah, no escuché. Usted sí lo acaba de decir, jirafa. No escuché. Con Walter Pico y con Manuel Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Soy Niro para Pasión Azulidero. Quería preguntarte un poco, volviendo al partido con Fluminense, ¿qué análisis hace sobre el partido que salió en los jugadores? Análisis le dijo, ¿viste? Qué capciosa. Pero mal. ¿El partido? Bueno, a ver. Fue una final donde los dos tuvieron mucho cuidado. Voy a hablar como hincha. Sí. Se arriesgó poco. Soy hincha de mi club, amo a mi club. Pero. Y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros. Un poquito. Ganó merecidamente. Mirá. Mirá que bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a ti para Mundo de Boca Radio. Me gusta la coherencia que todos se escuchan mal. Pero de distintas maneras. Claro. Te quería preguntar con respecto a su ganancia. La verdad, el mérito de Riquelme es escuchar las preguntas. Es entender. Ahora para los hinchas que seguramente están esperando la palabra que es mejor que la tuya. A ver. Si vieron los futbolísticos. Así hasta que llegue Poggi y Anaís. Sí. Y muy bien. Los lindos. Me encantan los dos. Sí, la mitad bien. Apenas puedo bajarme uno de los dos y lo bajo. Tate Tim y bajo cualquiera. Sí, sí. Hoy ya estamos... Ellos saben. Es mucho la conferencia, sí. Sí, yo no puedo bajar. Pacífico Riquelme. Reconociendo que Fluminense fue un poco más que Boca. Y contando que Mariano Errón va a ser el técnico auxiliar de Boca. El técnico interino. Hasta fin de año. Sí. Con Walter Pico, Walter Reinaldo Pico y Morel Rodríguez. Sí. Walter Pico, otro que tenía rulos y se quedó pelado. Como la mayoría de los que tuvimos rulos. Sí. Menos Brian May. Y menos... Gorocito. Gorocito, Cocosili. Y... Fito. Amigacho. Fito, pa, eh. Fito. Pero Fito no tenía tanto rulo, rulo. Ah. Pero amigacho, rulo. Sí. ¿Y rulo, rulo de CQC? ¿Cómo está? Tiene rulo también. Tiene rulo, rulo. Sí, sí. Los rulos son engañosos. No, tal vez es una teoría fallida. Claro. René Guita, rulos. René. Ruggeri tenía rulos, está un poco pelado, pero no está pelado, pelado. No, no, claro. Pico está pelado. Jaff está pelado. Pelado. Pero no tenía rulo, Jaff. No, no. Ondulado. Quería saber cómo andaba Jaff. Quería saber si sabías algo de él. Ah, Antonio Ferreira Jaff. Sí. Eso. Bueno, hay trabajos raros, Jirafa. Ajá, este es uno. Estamos hablando de la Luna Messi. Alén Luna. Alén Luna. ¿Alén Luz de Luna? No, Alén Luna se llama. Tiene 37 años. Sí, eso es raro. Es raro. Y empezó un nuevo laburo, que es rasura zona íntima de los balones. ¿Rasura zona íntima de balones? ¿Solamente zona íntima o es un rasurador? ¿No le faltan unos señores nuevos? Rasurador cereal. Claro, va a la parte del pene y los testículos. Sí. ¿Va a domicilio o van a su... No tengo. A ver si lo podemos encontrar. Covacha. Bueno, covacha no sería... Bueno, qué sé yo. No, calculo que... No sé. Calculo. Barbero de bolas. Barbero de bolas. Es especialista en finanzas. Ah, mirá. Y sueña, en realidad sueña con ese... ¿Y no pinchará después cuando crece? ¿No será incómodo? Y puede ser. Porque el pelo rasurado no es el pelo depilado. No, no. El pelo depilado crece débil. El pelo rasurado crece con bronca. Sí. Como decía. ¿Me cortaste? Mirá cómo voy con todo ahora. Sí. Y que te agarren la zona. Es todo muy sensible y muy... Podés autopincharte caminando, ponele. ¿Y de qué hablas mientras él te va a tocar? Porque te tiene que tocar. Bueno, del debate, boca, las elecciones. Bien. ¿Te corto un poco más acá? Vamos viendo. Bien. ¿Y qué momento que te ve ahí? Porque yo por las dudas, si me lo voy a hacer, ya digo que no es el tamaño normal ese. Pero no le importa. ¿Sabés lo que vio? Claro. No, no le importa nada. No, él lo vio todavía. Está con el proyecto para empezar. Ah, pensé que ya arrancó. Ah, ya empezó, dice Agus. No, ya arrancó. Agus mandó uno de sus chongos ahí. Por eso sabe. Ah, ok. ¿Y cuánto es? ¿Cobrás por cuánto tiempo te llevó? ¿Por trabajo terminado? Por corte, como una peluquería. Perfecto. Pero es lo mismo un cabezón que un no cabezón para un peluquero, claro. Ah, pensé, se fue al carajo. No, dale. Se fue al carajo. El corte siempre es lo mismo. Ah. Chico, por favor. Se fue al carajo. Menos mal que me interpretan bien. Bien. No, digo, claro, el corte es el corte. Calculo que sí. Salvo que quieras. Pero con vos podés estar, vos cuando tenías pelo, podías estar mucho más tiempo que con Martín Reich, ponele. Por ejemplo. Que tiene una cabecita de Playmobil. Y muy bien, Martín, laburando para Fox. Muy bien, Martín Reich, un beso enorme. Bueno, y Allen dice, en un principio mis familiares y amigos se sorprendían, pero ahora que ven los cortes me felicitan, les parece fenomenal. La mayoría viene con el objetivo de que sus genitales se ven más prolijos. Ajá. Para que el tronco parezca más grande y quede todo más bonito. Claro, es una ilusión óptica. Bien, claro. ¿Es una ilusión óptica? Sí, sí, por supuesto. Ah, perfecto. El que la vio es que le cortaron por su poder. Claro, claro. Bueno. Ah, esto es en Argentina. Pensé que era... Sí, está haciendo un video reacción de la lectura, digamos. Sí. Cobra entre 1.200 y 1.500 pesos. No está. Sí, 1.500. En redondada para arriba. Dura 45 minutos, más o menos. Bueno, según lo que tenga. Según el cabello, claro. Más o menos, 45 y usa entre 6 y 7 productos. Distintos tipos de rasuradoras, tijeras, navajas y cuida mucho la piel. Mucho la piel. Claro, lo que pasa es que es sensible. Es sensible. Vos te ponen... O sea, cuando te cortás el pelo te ponen una cerita, te ponen todo ahí y no está para joder. No, no, no. La verdad es que podés estar con cerita. No está para joder. Y además volvés, ¿no? Y es raro como le decís a tu pareja... Claro, mirá... Pasé por... Pasé por el barbero. Por lo de Alain Luna. Claro. Nada, qué fuerte. No, y además no puede ser público. Porque una peruquería está en la vidrera, ¿ves? Claro. Acá tiene que ser... Debe tener persiana americana. No, no, para mí tiene... De la sierra cuando es de bolis y la abre cuando corta pelo. No corta nunca pelo. Y no puede vivir... Pero no debe tener tanta gente que va solo a depilarse los genitales. Hasta que empieza. Hasta que empieza. Sí, claro. ¿Qué sé yo? Bien. Es un regalo empresarial, digamos. Me imagino algo como... Sí. Algunos podemos sortear una rasurada acá en un volte y media. O a Felipe, que se lo haga acá y vamos viendo cómo labura el chabón. Pero ya no es más nuevo como para humillarlo acá. Pero no es humillarlo, es por el programa. Sí, obvio. Mirá que ahora como dice, sí, me encanta la idea. Sí, obvio. Así que puede ser. Ella sabe si se puede o no. Me gusta. Y bueno. Me gusta. Es un laburo digno como cualquier otro. Bien, yo no me animaría a hacer este trabajo. ¿Hacerlo o a dejarte hacer? Ninguna de las dos, pero hacerlo más peligroso. Y sí, porque... Lastimar a otro. Te distraes dos minutos chocándose en la esquina y haces... ¡Uh, qué susto! Seguí de largo. Le afeitaste los huevos. No, claro. ¡Vacá a los huevos! Dale los girafos. Sigamos haciendo esto. Despiértate Carola ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes. Petit Fours los puede seguir en su Instagram, arroba despiértatecarola. Acordate, este año lo dulce es de Despiértate Carola. ¡Suscríbete al canal!